¿Cuáles son los datos que tenemos desde nuestras estadísticas? En la época de Julián, del ministro de Indar, que fue muy exitoso y que la idea del gobernador fundamentalmente es dar una vuelta de rosca, redimensionarlo, relanzarlo en el sentido de darle nuevos objetivos para que tenga mayor impacto. Es uno de los factores por el cual bajó la mortalidad infantil. Yo tengo en la cabeza tres ejes fundamentales. Una es continuar trabajando en el tema de mortalidad infantil, que tenemos que consolidar estos datos. Eso fue una bandera del ministerio. Y comenzar a trabajar muy fuerte en lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles. Que eso debe ser no solamente una bandera del ministerio, sino del Estado, de la provincia de Coyentes. Porque como siempre digo y repito, de estas enfermedades son de las que nos enfermamos y nos morimos. El 25% de la mortalidad en Coyentes y en el mundo por enfermedades crónicas no transmisibles. Y el tercer eje fundamental que hay que desarrollar y hay que invertir muy fuerte es el gobierno electrónico del Ministerio de Salud. Yo creo que la informatización, la modernización de todo el sistema, no simplemente pasa por la comodidad de los operadores o de los agentes de salud, sino que inciden directamente en los resultados. No solamente estadísticos y epidemiológicos, sino también sobre el resultado de la atención al cliente, al paciente. Las estadísticas del 2016 han mejorado francamente. Es la primera vez que la provincia tiene una mortalidad por debajo de 14. e históricamente nunca la tuvo. En el 2016 cerramos con 13.3 por mil. Y comenzamos a vislumbrar en el año 2017 un descenso más marcado aún. Ahora, aún no se puede hablar de tasa, porque en realidad el indicador se construye con el número de nacidos vivos. Y todavía están naciendo. Entonces, hasta que cerremos diciembre seguramente vamos a tener que seguir contando el número absoluto de funciones que viene siendo, o sea, que viene mostrando un descenso importante. ¿Cuáles son los factores de su óptica para este descenso? Muchos que tienen que ver con un trabajo organizado, fortalecimiento de la atención primaria y de los hospitales del interior y de capital, sobre las maternidades, digamos, y con una red de atención perinatal que tiene que ver con la complejidad y no solamente con el área geográfica, en la que existe una coordinación activa, 24 horas al día, donde detectamos si una mamá está en riesgo, hacemos inmediatamente el transporte materno para que su bebé nazca en el lugar que por su complejidad corresponde. El programa Mil Días hoy se está relanzando con un pequeño cambio en su estructura, pero que tiene el mismo objetivo que es fortalecer la nutrición materna infantil hasta los dos años.